Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo acelerar o mejorar el rendimiento de mi móvil Android, trucos y consejos efectivos. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Un celular rápido es un deseo en común de todos los que tienen un teléfono inteligente, ya que al comprar un teléfono se quiere mantener el rendimiento que tuvo cuando fue comprado. Un punto importante para que el teléfono no se vuelva pesado y lento es aumentar la memoria RAM que es donde se guarda la data de las aplicaciones que se instalan, cuanto menos sea esta menor será la velocidad, pero hay algunos trucos que puedes aplicar para aumentar y acelerar el rendimiento de tu Android, uno de estos es disminuir la escala de animaciones que tienen las ventanas, para hacer esto ve a los ajustes de tu dispositivo y selecciona opciones del desarrollador, si no la encuentras es porque no se encuentra activada, para hacerlo ve a otra opción llamada acerca del teléfono, una vez allí localiza el número de compilación, ahí tienes que pulsar varias veces sobre este hasta que salga un recuadro con un mensaje notificándote que ahora eres un desarrollador, regresa al menú anterior y ya podrás encontrar las opciones de desarrollador, una vez entres podrás ajustar algunos aspectos a nivel técnico, ubica las siguientes tres casillas de animación, escala de animación ventana, escala de transición animación y escala de duración animador, puedes deshabilitar todo o sólo colocarlo al mínimo, otra opción si estás muy desesperado es restaurar de fábrica tu teléfono Android, esto restaurará el teléfono a como estaba cuando lo compraste, completamente limpio, sin aplicaciones, memoria o datos, también si tienes aplicaciones que no usas o ya no necesitas puedes hacer espacio deshaciéndote de ellas, ve a ajuste y luego a aplicaciones, escoge cuál es borrar y si no puedes desinstalar alguna entra y borra los datos y la memoria caché, esto te dará más espacio disponible para almacenamiento, si con eso no es suficiente también puedes eliminar archivos que no necesites o de los que ya tengas una copia de seguridad, puedes ir a la galería y eliminar fotos, imágenes y vídeos, por último también puedes eliminar todo archivo basura que tengas en tu dispositivo revisando el explorador de archivos, carpetas vacías, archivos dañados o duplicados y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego